¡Gracias! A la zona central de Jibera. ¡Vari! ¡Las acertes! Aparteo, ¿ver? ¡Evan! ¡Vamos! 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 A la pista del Gerví de la pista del Garbí por la misma pista hasta el transformador de Vallum de Ismael. Por ahí agarraremos la senda de la canal y empujaremos hasta las mismas cadenas del Garbí. Y después la baixada es toda por la pista. La baixada la faremos toda por la pista. ¡Gracias! ¡Gracias! Misión nocturna ¡Gracias! ¡Gracias!